Bienvenido mis amigos, le damos la bienvenida a un nuevo video de este canal Evangelista Manuel Heredia y hoy estaremos haciendo un juego muy especial, vamos a ver que tanta Biblia estamos comiendo los cristianos haremos un debate de preguntas y respuestas en la iglesia a la luz de Dios estamos agarrando de sorpresa a los hermanos, vamos a ver que tanto estamos comiendo de la Biblia y espero contar con sus comentarios, con sus likes y compartir estos videos, así que vamos allá Bueno, aquí estamos con nuestra primera participante en este debate de preguntas y respuestas bíblicas a ver que tanta Biblia estamos comiendo, vamos a comenzar con nuestra hermana, ¿cómo se llama usted? Hermana Lidia Bueno, nuestra hermana Lidia, estamos aquí frente a la iglesia a la luz de Dios si escuchan un escándalo están por allá ensayando los músicos pero esperamos que les sea de gran bendición a este video, así que comencemos con la pregunta primera pregunta mi hermana, ¿cómo dijeron los profetas que habría de ser llamado Jesús? tiene cuatro opciones para responder la A, rey de reyes la B, rey de los judíos la C, nazareno y la D, Jesús de Galilea ¿cómo dijeron los profetas que habría de llamarse Jesús? rey de reyes rey de reyes ¿está segura? sí ella dice que es rey de reyes ¿está segura? sí no puede soplárselo, eso es trampa, mira está haciendo trampa dime, ¿rey de reyes está segura? sí, puede ser ¿no la cambia? no bueno, vamos a ver si su respuesta es correcta y dice que su respuesta es incorrecta porque era nazareno así que la hermana acaba de perder pero denle un aplauso a ella como quiera que sea estamos con nuestro segundo participante acá que él también va a responder su pregunta conforme a lo que él crea que sea lo correcto vamos a ver qué tanta Biblia está comiendo ¿cómo se llama usted mi hermano? Ramiro Canancha ¿cómo? Ramiro Canancha bueno, nuestro hermano Ramiro Canancha él va a responder vamos a ver cuál es la respuesta que nos da en esta ocasión dice la pregunta ¿a qué ciudad regresaron José y María después de venirse de Egipto? A. a Nazaret B. a Galilea C. a Belén de Judea y D. a Jerusalén a Jerusalén a Jerusalén seguro seguro que a Jerusalén sí, exacto él dice que a Jerusalén ¿está seguro? ¿no la cambia? tiene la oportunidad de cambiarla ¿no la cambia? el hombre está pensando está indeciso vamos a ver qué tanta Biblia está comiendo ¿no la cambia? a Galilea ¿a dónde? a Galilea ¿seguro que a Galilea? sí ¿seguro? no la cambias entonces vamos a ver si su respuesta es correcta y él dice a Galilea y su respuesta es incorrecta la respuesta es que llegó a Nazaret a ver así que estamos viendo qué tanta Biblia están comiendo los jóvenes están flojos diga usted en su comentario ¿están flojos o están bien como están? comente usted ahí en los comentarios bueno seguimos con las preguntas y respuestas bíblicas a ver qué tanta Biblia estamos comiendo y tenemos nuestras próximas participantes acá ya llevamos dos y han fallado los dos veremos si estas dos fallan o ganan pues comenzamos con la pregunta comenzamos con usted primero ¿cómo se llama mi hermana? Alejandra Quispe pastor Alejandra nuestra hermana Alejandra Quispe comenzaremos con esta pregunta dice ¿cómo sabía José que había de regresar a Israel? A porque lo vio en sueños B porque se lo indicó un ángel C las otras tres respuestas son válidas D porque el Espíritu Santo se le apareció en forma de nube a José ¿cuál de las cuatro es la correcta? porque se le ha enviado Dios ¿porque se le envió ¿quién? Dios ¿qué va? ¿será porque se le indicó un ángel? ajá sí ¿porque se le indicó un ángel? ajá sí ¿segura? sí pastor ¿no la va a cambiar? no lo voy ¿está segurísima? estoy segura ella está muy segura veremos si su seguridad le da la victoria dice porque se le indicó un ángel la ve y su respuesta es correcta denle un aplauso denle un aplauso vamos wow miren eso miren eso quien yo menos pensaba que ganaría ganó esta pregunta y respuesta bueno aquí tenemos a nuestra cuarta participante y vamos a ver qué tanta Biblia estamos comiendo los cristianos dos han fallado pero una obtuvo la victoria y respondió correctamente vamos a ver si esta señorita se deja ganar o si está comiendo Biblia dice la primera pregunta antes de ¿cómo te llamas? Janet ¿te llamas cómo? Janet Janet está un poquito tímida pero se llama Janet bueno Janet la pregunta es esta ¿cuándo se volvieron José y María de Egipto? A cuando Jesús cumplió la edad de 30 años B cuando murió Herodes C cuando José cometió un delito en Egipto D cuando se quedaron sin alimento con los con los que alimentarse ¿cuál de las cuatro respuestas es correcta? la A la A cuando Jesús cumplió la edad de 30 años yo creo bueno de lo que yo sí ¿sí? ¿segura que sí? ay pues sí tienes que saber ¿la cambias o esa es la respuesta correcta? la puedo cambiar si tienes la opción todavía de cambiarla uy cuánto está pensando a ver la cambia por la D la cambia por la D cuando se quedaron sin alimento con los cuales alimentarse ¿sí? ¿sí? sí ¿seguro que es la correcta? sí ¿no la cambias? no ella dice ella dice que es la correcta y que no la cambia veremos si es la correcta la D cuando se quedaron sin alimentos con los que alimentarse y su respuesta es incorrecta ¿sabe por qué? porque ellos regresaron cuando murió Herodes así que hermanos ponga usted sus comentarios si estamos comiendo mucha Biblia o estamos lojos de alimento espiritual bueno aquí tenemos nuestra quinta participante y queremos ver que tanta Biblia estamos comiendo así que yo voy a hacerle la pregunta a ella ella elegirá la correcta y usted me dirá si estamos bien de comer Biblia o nos falta comer más Biblia ¿cómo se llama? Elizabeth ¿cómo? Elizabeth bueno Elizabeth está un poquito tímida habla bajito pero se llama Elizabeth Elizabeth aquí va tu pregunta ¿por qué José y María llevaron a Jesús a Egipto? a porque era una tradición desde los tiempos de José antepasado de José padre de Jesús b porque en Belén había una gran hambruna c porque así estaba escrito y d porque se lo indicó un ángel del Señor ¿cuál de las cuatro es la correcta? la D ¿cuál? la D ¿la D? tienes que decirme lo más fuerte ¿la D? sí ¿está segura? sí ¿segura que es la D? sí ¿no la va a cambiar? no bueno ella dice que está segura que es la D veremos si su respuesta es la correcta y su respuesta es correcta esta muchacha está comiendo Biblia felicidades ganaste tu primera pregunta así que quiero que dejen sus comentarios ahí ¿cuál le gustó más de la respuesta? ¿a cuál le gustó más su seguridad? ¿o qué próximo libro quiere que hagamos las preguntas y respuestas? y si quieres ser parte de estos videos pues es simple y sencillo suscríbete al canal activa la campanita y no olvides compartirlo seguimos con las preguntas y respuestas bendiciones